¿Te has preguntado alguna vez cómo caerle mal a las personas? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Casi que todo el tiempo estamos escuchando mensajes sobre cómo agradar, cómo caerle bien a la gente, cómo ser amable y feliz, lograr ser empático y hacer más amigos. Pero hoy te voy a dar tres consejos súper útiles si quieres caerle mal a las personas. Uno, 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 uno. Ser exactamente tú mismo, ser completamente auténtico e ir a favor de las cosas que te gustan a ti. Ser exactamente la persona que tú eres siempre en tu naturaleza, en tu completa esencia. Ser tú. Te encontrarás con otros que no les gusta esa versión de ti, que no les agrada lo que tú haces y que no les gusta lo que a ti te gusta. Y te empezarán a juzgar y te empezarán a criticar y empezarán a ser tus enemigos solo porque tú eres diferente y te estás dedicando a ser tú mismo. Dos, 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 dos. Dejar muy claro, cuidar, mantener y proteger tu propio criterio. Si eres una persona que deja por sentado siempre lo que opines, lo que piensas y no se calla porque otra persona quiera decir lo contrario y al mismo tiempo tú te mantienes fuertemente con tu criterio y tu carácter, tendrás una gran oportunidad para recolectar enemigos, personas que no quieren escuchar lo que tú opinas, personas a las que le moleste lo que tú tienes que decir. Y qué molesto te vas a convertir al tener carácter y expresar justo lo que tú piensas. Tres, 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 tres y tres. Si quieres verdaderamente tener enemigos, entonces aprende a decir no. A las personas les vas a empezar a caer mal cuando cambies de ser una persona que decía sí a todo y empieza a decir no. Sobre todo si las personas están acostumbradas a que tú sedas, a que tú hagas favores, a que tú no opines, a que tú siempre seas la persona que le dices sí a todo. Y ahora cambias y empiezas a decir no me gusta esto, no quiero hacerlo, no quiero ir, no estoy de acuerdo, no me parece, no es lo correcto. Sencillamente, no puedo tan fácil que es ganarse enemigos al decir no. Te prometo entonces que si sigues al menos a uno de estos tres pasos y lo mantienes haciéndolo en el tiempo, vas a encontrar a personas que se alejen de ti. Alguien empezará a hablar mal de ti. Algunos dirán que hasta le caes mal y uno que otro enemigo te ganarás. ¿Y qué importa si dejas de tener más amigos? Alégrate porque entonces ese tipo de personas que se alejan de ti son exactamente las que no convenían que estuvieran cerca en tu vida. Porque también sé y te puedo garantizar que al hacer también alguno de esos pasos, muchas personas nuevas en tu camino aparecerán. Pero serán personas que te respetan, que te conocen, que quieren y les gusta quién tú eres. Pero al final lo más importante es que vas a empezar a tener por fin mejor relación contigo mismo. Y recuerda que mi nombre es Alexander Fortuna Uchay y te mando un fuerte abrazo totalmente arranjado, con el gusto y el placer de hacer este video. Te caiga bien o no, pero siempre con el honor de volverte a verte en una voluna arranja.